La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, cuyas verdades, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Todos los que a ellas se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los muertos y seguirán las heredas de los juntos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Todos juntos. Más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar este servicio, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Todopoderoso, en el nombre del Tijo amado Jesús, damos las gracias porque una vez más nos permite, Señor, estar en tu santo templo. Te pido, Señor, una bendición para mis hermanos. Y también te pido por mis hermanos que vienen en camino, Señor, que seas tú con ellos, guiándoles hasta aquí. Te pedimos, Señor, que lo que pase en esta noche no sea solamente cosa de la casualidad, que sea algo que tú ya tengas cambiado para nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Tijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y así dejo a mi hermana con la alabanza. Solamente Cristo, solamente me, la salvación se encuentra en el tema y otro nombre dado a los hombres. Solamente Cristo, solamente me, solamente Cristo, solamente me, la salvación se encuentra en el tema y otro nombre dado a los hombres. Solamente Cristo, solamente me. Solamente Cristo, solamente me, la salvación se encuentra en el tema y otro nombre dado a los hombres. Solamente Cristo, solamente me, la salvación se encuentra en el tema y otro nombre dado a los hombres. Solamente Cristo, solamente me, la salvación se encuentra en el tema y otro nombre dado a los hombres. Solamente Cristo, solamente me, la salvación se encuentra en el tema y otro nombre dado a los hombres. Poder, poder yo necesito, para poder ser las puestas del malito, que tengo poder, lo necesitas tú, que tengo poder, necesito Dios. Poder, poder yo necesito, para poder ser las puestas del malito, que tengo poder, lo necesitas tú, que tengo poder. Poder, poder yo necesito, para poder ser las puestas del malito, que tengo poder, lo necesitas tú, que tengo poder. Poder, poder yo necesito, para poder ser las puestas del malito, que tengo poder, lo necesitas tú, que tengo poder. Poder, poder yo necesito, para poder ser las puestas del malito, que tengo poder, lo necesitas tú, que tengo poder. ¿Quién vive? Y a su nombre, amén, aleluya. Pueden tomar sus asientos, y tenemos tres especiales, si alguien trae un agradecimiento, un testimonio, un canto, una lectura. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, el Espíritu de Dios está aquí para liberar, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y hasta ahí, hermanos. Sigue el tiempo abierto, hermano, nos faltan dos. A mí más, te pido a participar. Dios les bendiga. No venía preparado, pero de oír al hermano me dan ganas de cantar. Si él canta feo, yo canto peor. Que Dios les bendiga, hermanos, y pues hay que sentirnos contentos, porque venimos a la cárcel de Dios, y a darle gracias, porque hasta ahorita nos presta la vida, porque en este mundo ya sabemos que vamos de pasada. Y no me quiero ir sin cantarles un pedacito, aunque sea de un canto, porque aquí está un testigo, que yo cuando estaba en el hospital allí, que me iba y me quedaba, yo prometí cantar, y es lo que voy a hacer. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más, por doquiera impartiendo, alegría toda, pero lleno de tu santidad. Mi sendero de amor llena hoy, que tu espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar llévese de tu amor el camino por donde yo voy. Con ese pedacito, hay otro, que dice, Que gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús mi Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, no habrá necesidad de su luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz ni tampoco su calor, ahí alto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Bueno, hermanos, hasta allí, que Dios les bendiga, y no se les olvide seguir orando por mí, porque no me quiero ir, y después ir pensando, iba a cantar y no lo hice. Este, nada más para darle gracias a Dios, que el día que me dieron mi informe de cómo voy en la clínica, hermano, gracias a Dios, Dios, subí al 9.4, y eso es una gran bendición para mí, y señal de que Cristo sigue haciendo su milagro conmigo, poco a poco, y pues, estoy agradecido con Dios, hermanos, porque pues, no habíamos sido tan buenos para reclamarle, porque estoy así, este, que siga haciendo Dios la obra en cada uno de nosotros, Dios les bendiga. Amén, que Dios bendiga la vida de mi hermano Eleazar. El lugar para alguien no es, hermano, si alguien quiere hacerlo, el día de hoy nunca más va a volver. El Señor les bendiga, hermanos. Quiero entonar un canto para honrar al Señor. Este, iba a cantar el canto que cantó el hermano. Pues, repita, hermano. José, hermano, cándale. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Aplaudarle al Señor, Él está aquí para bendecir, para llenar. ¿Por qué no decirle, no solo visita mi vida, sino quédate en mi vida, y que nos cambie cada día? Gracias, hermano. Dios les siga bendiciendo. Dios cambia las vidas. Amén. Yo estoy más que seguro de eso. Yo estuve peor que el hijo pródigo. Y soy un testimonio de que Dios cambia las vidas. Hizo mucho por mí. Y yo estoy seguro de que el sacrificio que hizo el Señor Jesús por mí. Su sangre que derramó en la cruz. Es incalculable, no tiene precio. Y estoy seguro que no lo hizo para que yo me quiera sentado en una silla. Que Dios les bendiga, hermanos. Si no hay nadie más, vamos a pasar a recoger los diez. Nos disponemos, mis hermanos y yo, Señor, a darte un poco de lo mucho que tú nos has dado. Te pido, Señor, una bendición para mis hermanos que van a diezmar. Te pido una bendición para mis hermanos que van a dar su ofrenda. Y te pido doble bendición, Señor, para aquellos hermanos que no tienen que dar. Que si es por falta de algún trabajo, Señor, que seas tú proveyendo y que le bendigas doblemente. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida y por todo lo que has hecho en la vida de mis hermanos. En el nombre de ti, hijo amado, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Paz, hermano. Oh, quiero ver tu luz brillando en mí A través de mí ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo Quiso vivir en mi mano que no sé En tus manos de gloria en gloria De gloria en gloria De gloria en gloria Transformados hoy Por tu Espíritu Amén Somos transformados por tu Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Aleluya Amén 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 Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mí ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Y ya lo vivo yo, Cristo vive en mí, Padre quiero ser en tus manos Ya lo vivo yo, Cristo vive en mí, Padre quiero ser en tus manos De gloria y gloria te veo Dios De gloria y gloria transformado soy por tu Espíritu y mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti, Jesús Lo que harás en mí Lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Recibe toda la honra, recibe toda la honra Recibe toda la honra, recibe toda la honra, recibe todo la honra, quita mucho Descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en ti, Jesús Sí, Señor En mí, este es tu tiempo En mí, haz lo que quieras de mí Toda la gloria, recibiendo Toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Eterno Gracias por tu presencia en este lugar, Señor Te bendecimos Amén y Amén Que el Señor les bendiga, hermanos Y voy a dejar el lugar a nuestro pastor Dios les bendiga, hermanos Nos ocupa en sus lugares Los que todavía están sobre sus pies Qué bueno que estamos una vez más aquí En la casa del Señor ¿Y usted vino a adorar al Señor en esta noche? Amén Creo que solamente cuatro ¿Vinimos a adorar al Señor en esta noche? Amén Gloria a Dios Qué bueno que vino con ese objetivo Porque ese es el motivo Por el cual debiera movernos de nuestros hogares El venir aquí a la casa de Dios A la casa de oración Donde nosotros podemos tener comunión Los unos con los otros Entre hermanos y hermanas Y también nosotros podemos adorar Y exaltar el nombre del Señor Aquí en conjunto Como congregación Como iglesia Porque también es necesario Que lo hagamos en nuestros hogares también Pero qué bueno que usted ha venido En esta noche a este lugar Para adorar y glorificar el nombre del Señor Realmente estoy aquí para predicarle Llevarles el mensaje Que considero Dios ha puesto en mi corazón En esta noche Hay una, se ha proliferado Se ha hablado mucho Se habla mucho hoy en día De las cuestiones de decretar, ¿verdad? Y declarar y aún hasta profetizar Y de repente hacer profetas Y cuánta cosa de hoy en día Y lastimosamente en muchas ocasiones A la iglesia en general Hablando a la iglesia en general No estoy hablando de las cuatro paredes Cuando digo iglesia Estamos, estoy hablando de ustedes Estoy hablando de mí Porque nosotros somos la iglesia Este solo es el templo, ¿verdad? En muchas ocasiones Se da por Porque es muy bonito Se escucha bien que nos digan Te decreto tal cosa Te digo tal cosa Porque es bonito, ¿verdad? A quién no le gusta Escuchar palabras bonitas Yo pienso que a todos Nos gusta que nos digan Que estamos delgados Aunque estamos bien gorditos, ¿verdad? Nos gusta que nos digan cosas así Nos gusta que de alguna manera Realcen algún aspecto Que de alguna manera Otras personas pueden ver en nosotros Pero debemos de entender Nosotros, iglesia Que cuando se habla de Dios Y de la palabra del Señor Nosotros tenemos que poner oído A lo que se nos está hablando A lo que se nos está diciendo A lo que nosotros podríamos estar escuchando Ahora, hoy en día Usted si está al toque de un botón La mayoría de los que andamos Nuestro aparato telefónico O nuestros iPad O lo que usted use O si usa Samsung No sé qué Cuál es la compañía que usted usa Lo cierto es que Está al toque de un botón Para que usted pueda escuchar La predicación Que a usted le agrade Si alguien está hablando De diezmo Y a usted no le gusta Que hablen de dinero En la iglesia Pues usted Le cambia No, quiero que me hablen De que voy a ser rico Ahí están las predicaciones A cuáles mejores Usted podría escuchar Solo es cuestión Que se ubiquen Hay una aplicación Que ahora la mayoría De los teléfonos traen Que es YouTube Y usted pone en YouTube Quiero escuchar A la hermana Vilma Y solo se conecta Ahí por medio de YouTube Y busca El milagro Wes Monroe Y usted ahí Le va a salir Una reflexión De la hermana Vilma Porque ella anda Por YouTube La hermana Vilma ¿Cuántos se habían dado cuenta? ¿Verdad? Creo que la mayoría Busquen ahí La iglesia de Dios del milagro Y ahí van a estar La reflexión Oh no, no quiero escuchar A la hermana Vilma Quiero escuchar Al hermano Marco Ahí va a encontrar Al hermano Marco No quiero escuchar Al hermano Marco Quiero escuchar A la hermana Estela Ahí va a encontrar Usted a la hermana Estela Oh no Hoy quiero escuchar Al pastor Ahí va a escuchar Al pastor ¿Qué estoy diciendo Con esto? Que para colores Y sabores De lo que usted Quiere que le hablen Ahí encuentra En YouTube Encuentra predicaciones A cuales mejores Predicaciones Que de alguna manera Van a satisfacer Su necesidad De lo que quiere Escuchar Pero es bien importante Que nosotros Podamos entender Que es lo que yo Quiero satisfacer Si mi oído De palabra bonita O quiero satisfacer Mi espíritu Que Dios me hable Seguramente Así como hay Predicaciones Que hablan De cosas aisladas De la palabra Del Señor También hay predicaciones Que nos van a hablar Al corazón Nos van a hablar Lo que Dios Quiere que nosotros Escuchemos Y siempre Estamos nosotros Investigando El poder considerar Algunas cosas Porque no todo Lo que se dice Cierto Es verdad No todo Lo que se predica Como verdad Es verdad Hay verdades A medias Y una verdad A media Es una mentira Absoluta Debemos nosotros Tener el oído Agudo Para poder Discernir Las cosas Que Dios Quiere que nosotros Escuchemos Yo planteaba Ayer Por las redes sociales Parte de lo que Dios estaba colocando En mi corazón Para esta noche Y ponía Es peligroso No tener discernimiento Porque si no tienes Discernimiento Le puedes estar Diciendo amén A todo Y cuidado Escribía yo Ahí estoy Parafraseando El pensamiento Que se me ocurría A mí a raíz De estar Investigando Algunas cosas Porque es muy Importante Que nosotros Podamos entender Que la palabra Del Señor Tiene que ser Impartida Con sabiduría Y considerando Que Dios Nos da este Privilegio A nosotros Decreto Declaro Y cuanta Cosa Yo tengo Será que soy muy No es muy Entendido Pero tengo Problemas Con respecto A esto Porque Cuando no va Acompañado En el nombre De Jesús Puede Considerarse Como un Egocentrismo Extremo De parte Del hombre O de la mujer Que se expresa De esa manera Que se expresa De esa forma Podemos nosotros Llegar A estar cometiendo De alguna manera Algún error Cuando nosotros No consideramos Los que de alguna manera Dios quiere Que nosotros Digamos Hay un hombre En la palabra Del señor Que hablaba De esa manera Que hablaba De esa forma Y se paseaba Por su palacio Que el mismo Dice Presa Este hombre Había construido Había Erguido Había levantado Una gran Muralla Un gran palacio Y se Y se Llenaba de orgullo Permítame la expresión Se llenaba de ego Este hombre Hablando Y diciendo Oh la gran Babilonia Que yo he construido Las grandes cosas Que yo he levantado Y eso Si nosotros No tenemos Los pies Verdaderamente En la tierra Puede ocasionar Que nosotros Caminemos por la vida Creyéndonos Unos semidioses Podamos nosotros Caminar Aún en medio nuestro Y creyéndonos Superiores A los demás Quiero decirles Amado Amada iglesia Amado hermanos Que me escuchan Y de repente Los que me van a ver Por medio de esta transmisión No sé en qué tiempo Lo van a ver Que Dios Le gusta Le agrada La sencillez Es Amante De la sencillez Dios Si hay algo Que no le agrada A Dios Es lo contrario A la sencillez Es el El altivo El orgullo La pedancia La managloria Y la Biblia dice Hablando en estos términos Que Dios tiene Contacto de cerca Con los humildes Con los sencillos Pero a los soberbios A los altivos A los orgullosos Lo ve De lejos Este hombre Tenía ese Ese aire De grandeza De grandeza Este rey Y de alguna manera Pues humanamente Hablando Podemos nosotros Decir Bueno Tenía de qué Jactarse Pues era el monarca Era el El mandamás De la nación Pero aún Ni en ese sentido Dios quiere Que nos enaltezcamos Porque El único Que merece La gloria Y la honra Es nuestro Dios Fíjense Me quedaron Muy grabadas Las palabras El martes Que decía La hermana Vilma Cuando estaba Orando aquí Nosotros solamente Somos instrumentos En la mano De nuestro Dios Si usted canta Agrade a Dios Con su canto Y dele la gloria A Dios Por su canto Si usted predica Si usted enseña Si usted hace Lo que hace Dentro de la iglesia Para el servicio A Dios Recuerde Algo Que lo hace Para Dios No lo hacemos Para que le diga A la gente Wow Que Como habla La hermana Como habla El hermano Lo hacemos Para que el nombre Del Señor Se ha glorificado Y es muy importante Amados hermanos Que nosotros Entendamos Ese aspecto Para que así No pueda venir Nada Que pueda Querer interferir En nuestra vida Y que venga Que el enemigo Se ose En tirar Un pensamiento Decir Mira Sin ti Aquí nada Se mueve Mira Si no vienes tú Aquí No pasa nada Si no Haces esto Tú Aquí no pasa nada Quiero pensar Que en la mente De este hombre Habían ciertas Cuestiones aquí Pero volviendo Al tema De declarar De decretar De profetizar A un de nosotros Debemos de tener Mucho cuidado Ubíquese en el libro De Daniel Por favor Solamente voy a Considerar un texto De la palabra Del Señor Donde Dios Por medio De este rey Por medio De este monarca Nos invita A que si vamos A declarar Algo A que si vamos A levantar Nuestra voz En cuello Si vamos A Desgarrar Nuestro galío Como se dice Ahí coloquialmente Que sea Para exalzar Que sea Para engrandecer Que sea Para honrar El nombre De nuestro Señor Jesucristo Y no nuestra propia vida No nuestro Nuestros pensamientos Sino para engrandecer El nombre del Señor Es necesario Que nosotros Testifiquemos Que nosotros Digamos Lo que Dios Ha hecho En nuestra vida Que nosotros Digamos Yo Era Antes Era esto No para engrandecer La vida Malograda Que nosotros vivimos Sino para engrandecer El nombre del Señor Que aún En esa vida Que yo tenía O que llevaba Dios Extendió Su mano De poder Y de ahí Me rescató Y me levantó Necesitamos nosotros Declarar Si vamos A declarar Declaremos Lo que Dios Hace Ha hecho Ha hecho En nuestra vida Por eso Es que es muy Importante Amados hermanos Que nosotros Entendamos Y pongamos Mucho cuidado A lo que nosotros A diario Estamos escuchando Porque pueden venir Pensamientos Que nos hagan ver Que aún nosotros Podemos declararnos No más Porque me llamo Ronnie Javier Mendoza Y la realidad Es que no Solamente somos Instrumentos Solamente somos Barro En las manos Del alfarero Solamente A lo mucho Que yo puedo llegar Pues es a barro Imagínese usted Si yo De alguna manera Me diera De andar Con mínfulas De grandeza Y decir No es que Pastor como yo No hay otro En West Monroe Ni su alrededor Librenos El Señor Porque hay muchos Hombres y mujeres Que Dios está usando En esta ciudad También para llevar El bendito Evangelio Y por eso Es que nosotros Debemos de entender Que debe haber En nosotros El verdadero Sentir de Hombres y mujeres Siervos del Señor Se ubicó en Daniel Capítulo 4 Versículo 2 Es ahí Donde yo quiero Trazar mi predicación Es ahí donde quiero Trazar esta Esta enseñanza O como usted Quiere esta disertación Como usted quiera Llamarle De lo que Dios Ha puesto en mi corazón Para cada uno De ustedes Escuchaba Ahorita esta noche Los testimonios De De Cándido Del hermano Eleazar Conviene hermanos Si hay algo Que conviene En nuestra vida Hay algo Que Que me hace Bien a mí Es declarar Lo que Dios Ha hecho Conmigo No declarar Mis pensamientos Un poco De repente Hasta atrofiados No Declarar Las milagros Y maravillas Que el Dios Altísimo Ha hecho Conmigo Pero Le he dado Un poquito De background Un poquito De historia Acerca De Por qué Este hombre Llegó a esa Conclusión No era así Si había un hombre Que no mencionaba A Dios Era este hombre Que Vamos a Leer En esta Noche Este hombre Antes Empezó a decir Si usted lee Del capítulo Uno y dos Y tres De este libro De Enel Usted se va a dar Cuenta La historia De este rey De un montón De letras Le digo yo El rey Que sale en la Biblia Que tiene Casi todo El abecedario Tiene este hombre En su nombre Nabucodonosor Está grandote Ahí está un nombre Para los que Futuros papás Y mamá Póngale Jeremías Nabucodonosor Bonito nombre Se lo recomiendo Póngale Belsasar Nabucodonosor Si es baroncito ¿Verdad? Un poco raro Pero al fin de cuentas Usted va a buscar El nombre Para su niño O su niña Este rey Nabucodonosor Estaba muy Ingreído Estaba muy Alzado Estaba muy Sí Se creía Como decimos Nosotros Coloquialmente Se creía El papá De los pollitos O sea El gallo ¿No? O se creía La mamá De los pollitos O sea La gallina Podemos nosotros Disculpen Miren Está grabando Y estoy usando así Palabras un poco Coloquiales Pero al fin de cuentas Así De alguna manera Me da por Ay si me escuché Yo creo que me voy a escuchar Mi maestro Eso es un desastre Perdón Disculpen Pero Ay señora Continuemos Este hombre Se creía Grande Por todo Lo que había Logrado Por todo Lo que había Conseguido Este hombre No se creía Grande Por creerse Grande Como muchos Que andan Allá afuera Hoy en día No se creía Grande Por creerse Grande Él Humanamente Hablando No me mal Interprete Iglesia Pero Humanamente Hablando Él tenía Una excusa Por lo cual Él sentirse Grande Él había Construido Todo un Imperio Él había Construido Toda Una nación Con la ayuda De él Con su propia Sabiduría Y a raíz De eso Este hombre Se levanta Una mañana Y empieza Quiero pensar Que era mañana Se empieza A pasear Por el palacio Y ve todas Las grandes cosas Que él había Construido Y él Nos los cuenta Este hombre Nos cuenta Las cosas Que él había Hecho Las cosas Que él había Construido Y vino Ese sentir En su corazón De creerse Superior A Dios Y eso De creerse Superior A Dios Es peligroso Si no Pregúntenle A Satanás Que él quería Levantarse En contra De Dios Y fue Desterrado De un solo Es peligroso Que pueda venir Ese sentimiento A nuestra vida Es por eso Que el hombre Y la mujer De Dios Le hace bien Darle siempre La gloria Y la honra A Dios Siempre Es muy Importante Que nosotros Le demos La gloria Y la honra A Dios Él le cuenta Un sueño Manda llamar A todos Y cuenta Un sueño Cuenta las cosas Que le están Le están sucediendo Y en el capítulo Dos Que es lo que yo Donde yo quiero Centrarme Espero Tener la quietud Para centrarme En este solo Versículo Porque Ahí está El meollo Del asunto Lo central De esto Que creo Dios ha puesto En mi corazón Para cada uno De nosotros En esta noche Conviene Que yo declare Que dije Al principio Hoy en día Se ha levantado Una generación De hombres Y mujeres Diz que de Dios Declarando Y profetizando Pero La realidad De las cosas Es que Estos hombres Y mujeres Que se han levantado Esta generación Que se han levantado Hablando De esa manera Tengo la ligera Sospecha Yo Que esos Hombres Y mujeres Que se han levantado Para poder Hablar Y expresarse De la manera Que se expresan Tengo la leve Intuición De que Descubrieron Que a la iglesia En general Cuando hablo de iglesia Se estoy hablando De usted Y de mí Descubrieron Que a la iglesia En general Le gusta Que le hablen De esa manera Le gusta Que le platiquen De esa manera Que veo a ti Esto Que veo en ti Lo otro Y que veo aquí Esto Y que veo allá Lo otro Tengo la leve Impresión Que se ha levantado Este tipo De hombres Y mujeres Porque en muchas Ocasiones Pienso yo Que a la iglesia No gusta Escuchar Ese tipo De cosas A la iglesia No le gusta Escuchar Hermanos Hay que orar Pastor Orar Hermanos Vamos a levantarnos De mañana Porque vamos A buscar Al señor Ay pastor Búsquelo usted Solo Porque yo lo tengo Bien en mi casa Y yo me levanto A las 10 Y yo busco Al señor No nos gusta Escuchar Ese tipo De cosas Nos gusta Escuchar Hermano Veo Si es soltero Veo La novia Que viene en camino Ahí la veo Y el hermano Hasta se desmaya Y empieza a temblar Porque son cosas Que agradan Son cosas Que gustan Veo Que viene el carro Para ti Tal vez No está ni trabajando Pero viene el carro A saber de donde Pero A la iglesia Le gusta Escuchar Este tipo De este tipo De decretos Y este tipo De declaraciones No le gusta Escuchar Una disertación Donde Va a llegar A la conciencia Y de la conciencia Va a llegar al corazón Pero que no solo Se va a quedar ahí Sino que va a formar Parte De su dinámica No le gusta Escuchar A un predicador Que quiere enseñar No Yo lo que quiero Que me digan Que voy a ser bendecido Y si de algo Tú estás rebosando Es de bendición Si Respiras No Es que más bendición Siempre Yo soy muy recurrente Con esto Porque en muchas ocasiones Nosotros Solamente Generalizamos Bendición Con money Con cash Con efectivo Y nosotros Creemos que Si hay dinero Estamos bendecidos Y que si no hay dinero No estamos bendecidos Iglesia Y es wrong Es una equivocación Eso Podemos nosotros Tener la bendición De Dios Sin que nos falte Absolutamente Nada Y aunque nos falten Las cosas La bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade Tristeza Con ella Dice En muchas ocasiones Nosotros Iglesias Debemos de entender Que para que eso Se detenga Esos hombres Y mujeres Que osen En levantarse Y pararse En un púlpito Es decir Veo esto en ti Veo lo otro ahí Necesitamos nosotros Ir a la palabra De Dios Y a la presencia De Dios Y decirle Señor Demuéstrame Que Dios Es el que yo Alabo y exalto Porque Dios No es un Dios Caprichoso Dios No es un Dios Genio No es el genio De la botella Ni el mago Dios Va a conceder La petición Del corazón Si está Calibrada Si está conectada Delante De su presencia Si hay una petición Que tú o yo Le estamos pidiendo Que no está De acuerdo A los planes De Dios No quiero Asustarte Pero Si es Dios Que quiere el bienestar Para ti Déjame decirte Que no la va a conceder Porque Dios No quiere hacernos daño No quiere No quiere alterarnos Nosotros Es que creemos Que todo lo que le pedimos A Dios Dios nos lo tiene Que conceder Y por eso es que Mandamos a traer Esos predicadores Que nos vengan A decretar Y a declarar Y que te digan La novia Que se ha estado Revelando En contra de ti Y que no te pone Cuidado Dios la va a traer Mañana Pero necesitas Aportar unos 100 dólares Y el que está necesitado Hasta 200 Aporta ¿Por qué? Hello Es importante Iglesia Que nosotros Podamos entender Que es lo que Dios Quiere que yo hable Que es lo que Dios Quiere que yo diga De su palabra Que es lo que Dios Quiere que yo escuche Porque a veces Estamos escuchando Cada cosa Hermanos A mi me asusta Y por lo regular Soy muy poco Para eso Del Youtube Fíjense Porque en realidad Me asusta A mi Escuchar Cada cosa Porque Si nosotros Queremos Escuchar La voz De Dios Todo el que Tiene Biblia Y tiene la voz De Dios Palpable Solo es cuestión De que la oramos Y que le digamos Dios Ábrela mi vida Y Dios Seguramente Nos va a hablar Este hombre Estaba un poco Altivo Un poco Ingreído Un poco El Un poco Pavorreal Si me entienden La expresión Porque Pavorreal Y Dios Tuvo que intervenir En la vida De este hombre Antes que llegara La conclusión Este hombre Este rey Nabucodonosor A estas expresiones Que conviene Que yo declare Que yo declare Que Lo que quiero Escuchar Conviene Que yo escuche O ponga oído Nada más A lo que quiere Escuchar No Mire Mire lo que dice El texto Conviene Nabucodonosor Rey de todos Los pueblos De todas las naciones En lenguas Que moran En toda la tierra Paz Sea multiplicada Esto quiero decir Lo que Es una figura Retórica Dentro de la Hermenéutica Es una figura Retórica Eso El rey Nabucodonosor Era el rey De Babilonia Pero es una figura Retórica Que agarra El todo Por la parte Y la parte Por el todo Para poder expresarse Expresar una palabra Tendría que Enumerar Todas las cosas Aunque la Biblia Especifica De esa región De Babilonia No era de toda la tierra Era de esa región Pero esa es una figura Retórica Que para que usted Lo pueda entender Paz O sea Multiplicadas Conviene Que yo declare Las señales Que señales Conviene Que yo declare Está sencillo Lo que Dios Ha hecho Con usted Y conmigo Lo que Dios Ha hecho Conmigo Yo debo Yo debo De declararlo Expresarlo Para que eso Le traiga Alabanza No a mí Por lo que yo Soy ahora Y por lo que era antes No No a nosotros Sino para que le traiga Honra Y gloria Alabanza Al que pudo Hacer las cosas Imposibles Posibles Al Dios Soberano Conviene que yo Declare Las señales Y milagros Que el Dios Altísimo Ha hecho Conmigo Ha hecho Algo Dios Con usted Contéstense En su mente Y si quiere Ponerse a pensar Un momento Puede hacerlo Ha hecho Algo Dios Con usted Saben que Pastor Viéndolo bien La realidad Es que si Oh Hace un año Hace seis meses Hace tres Tres meses Hace La semana pasada Dios me libró De repente De un accidente O algo Declare eso Testifique eso Publique eso A su alrededor Mira No sé Que fue Lo que pasó Pero iba Rumbo al Barranco De repente Pudo haberse Un accidente O algo Y Dios Me libró Declare eso No espere Que venga Alguien Y que le diga Quiero Que digas Esto Lo otro No Declare Lo que Dios Ha hecho Para con su vida No espere Llegar al punto De este hombre Que antes De poder llegar A esta conclusión Él declaraba Pero puras cosas De él Puras cuestiones De él Puros pensamientos De él Puro Puro Egocentrismo De él Puro de él Yo esto Yo lo otro Que es lo que dicen Los declaradores De hoy en día No atribuyen El nombre A Dios Como los profetas Del antiguo Testamento Sino que dicen Yo veo Yo escucho Yo miro Yo observo Nunca ponen El nombre De Dios Iglesia Nosotros Debemos de tener Cuidado Si de alguna Manera Podríamos Nosotros Estar escuchando Ese tipo De cosas Tengamos Mucho Cuidado Porque hay cosas Que aparentemente Son buenas Pero el fin Es fin De perdición Fin de muerte Hay Caminos Que al hombre Le parecen Derechos Dice el proverbio Pero su fin Es camino de muerte ¿Qué estoy diciendo Con esto? En pocas palabras Hermanos De tanto escuchar Algo Que aparentemente Nosotros No lo llevamos A considerar A la palabra Del Señor Eso puede ser Que nosotros Estemos Desviándonos Del camino Desviándonos Del camino Que Dios Nos ha trazado A nosotros Debemos De tener cuidado Y pedirle a Dios El discernimiento De lo que nosotros Estamos escuchando Porque es muy importante Hoy en día Hermanos Se ha levantado Un sinfín De cosas Que nosotros Tenemos que tener cuidado Estamos en los últimos tiempos Estamos en tiempos Peligrosos Estamos en tiempos Donde El hombre A lo bueno Le llama malo Y a lo malo Le llama bueno Y si nosotros No pedimos La interversión Del Espíritu Santo Para poder Discernir las cosas Vamos a caer En un error Y en una confusión Debemos De tener Cuidado Porque La apostasía Hoy en día Hermanos Se ha levantado De manera Increíble Y nosotros En muchas ocasiones Creemos que Que una apóstata Es alguien que Que habla Que estuvo en la iglesia Y que ahora Es apóstata Que habla De los hermanitos De los creyentes Como usted Y como yo Y decimos Ese es una apóstata Pero sabe Cuál es la raíz Etimológica De la apostasía Aparentemente Que usted Pastor Se fue de tema No Estoy hablando De declarar Y de decretar ¿Verdad? Porque a nosotros Nos gusta Que nos declaren Y nos decreten Porque se escucha bien Se escucha bonito Y se escucha Como que bendición Pero Una apóstata No es alguien Que Está fuera De la iglesia Tirándole Podemos decir Achacándole Cosas A la iglesia O a los hermanos Ese no es una apóstata Ese podría ser Un impío Alguien que no tiene Temor de Dios Que habla Lo que no es Pero una apóstata La apostasía Es algo Que va A la par De la verdad Esa Es una Apostasía Ese es ser Una apóstata Alguien Que se sale Del camino De la verdad Pero no se va Al mundo Como regularmente Nosotros lo entendemos Sino que se pone A la par Habla de Dios Pero él no quiere Proyectar a Dios Él quiere proyectar En un camino Equivocado En un camino Erróneo Y si nosotros No tenemos El suficiente Discernimiento Crea Los que Somos muy Susceptibles A caer En el error Por eso es que La Biblia dice Que el que no Crea la verdad Va a creer A la mentira Un apóstata No es alguien Que está afuera Tirándole a la iglesia No, un apóstata Es alguien Que va a la par De la verdad Pero todo lo que habla Todo lo que dice Es contrario A la verdad Son mentiras Disfrazadas De verdad Esa es una apóstata Porque para declarar Nosotros debemos Declarar hermanos Las maravillas Los milagros Las cosas Que Dios hace Para con nosotros Y con esto No estoy hablando De que yo no creo Que Dios Nos pueda hablar Yo creo en eso Claro El Espíritu Santo Puede hablarnos De manera audible O si Es maravilloso Es precioso Cuando el Espíritu Santo Habla a nuestra vida Y sabe Cuál es el resultado Cuando usted Se va a dar cuenta Que es verdaderamente Dios Que está hablando A su vida Para que dé un mensaje Temor Vendrá miedo En usted Va a decir ¿Serán mis pensamientos? ¿Será que estoy bien De mi panza? ¿Será que Uh no Señor Manda a otro Y Dios Sigue insistiendo Sigue hablándote Sigue diciéndote Esa es una señal De que en realidad Es un mensaje Que Dios Se está poniendo En tu vida Porque tú Vas a venir O vas a hablar Con el temor De Dios Pero estas personas Que van a la par De la verdad Se levantan Como si nada Dice Hey Paren todo Por favor Estoy viendo Que Julano de tal Y tal vez Julano de tal Ni llegó Pero ellos Se inventan Cada cosa Y nuevamente Digo Tengo la leve Sospecha Que en muchas ocasiones La iglesia Ha sido partícipe De ese tipo De atrocidades De ese tipo De cosas De ese tipo De engaños De ese tipo De sandeces Que se permiten En los templos Cristianos Que se levanten Porque El pueblo No quiere Indagar El pueblo No quiere Buscar No quiere Pedirle al Espíritu Santo Que le ayude Este hombre La única manera Que el pudo Declarar Fíjense Va juntas Si usted se dio cuenta El texto Que nosotros leímos Que el no estaba hablando Pero nosotros siempre usamos Yo digo Yo hago Yo hago Yo escucho Y usamos El yo Mire usted Este hombre Tiene Los dos Cercanos Conviene Que yo Conviene Él ya estaba hablando Conviene Que yo Declare Cuando nosotros Usamos El yo Para declarar Es Consecuente No a lo que yo Quiero seguir diciendo Sino al Consecuente A lo que Otra persona Ha hecho Para conmigo De esa manera Es que nosotros Podemos darnos cuenta Si en realidad Lo que Él se nos está diciendo Es de parte De Dios O es de parte Del hombre Que se quiere Creer Más espiritual Que nosotros Conviene Que yo declare Las señales Y milagros Que el Dios Altísimo Ha hecho Conmigo Este hombre Cuando se Estaba Engreído A él Cuando estaba Altivo Orgulloso No tenía Voy a usar Una palabra De los argentinos No tenía Los patitos En fila No estaba Acuerdo Pues vaya Estaba hablando Disparates Y siempre He pensado Que para nosotros Poder Hablar Lo correcto Tenemos que estar Sintonizados Con Dios Y este hombre Cuando no estaba Sintonizado Con Dios Hablaba Hablaba puras Cosas Fue Solamente De él Hablaba Puras Cosas Puras Incoherencias Estaba Fuera De la Voluntad De Dios Como Rey Estaba Aislado De lo que De lo que Él tenía Que hacer Porque no estaba Calibrado Con los pensamientos De Dios Y por eso Él empieza A expresar Usted Puede leerlo En su casa En su casa El libro De Daniel Hasta el capítulo 6 Usted se va a dar Cuenta de toda La historia De este rey Porque no estaba En sus cabales No estaba Pensando De manera No estaba Acuerdo Él Porque estaba Tan Tan Interesado En lo que Él había hecho Que se le habían Botado su cabeza Su cerebro Estaba tan Endiosado En sí mismo Que se le habían Botado su cabeza Y él no tenía No estaba Acuerdo No estaba Pensando Como Dios Quería Que pensara ¿Por qué Digo eso? Porque aún En el versículo 2 Que nosotros Consideramos Él llega A una Conclusión Y conviene Que yo declare Las señales Y milagros Que el Dios Altísimo Ha hecho Conmigo Quiero llevarlo A otro pasaje De la Biblia Para que usted Puede entender Lo que le estoy Diciendo Cuando el Hijo Pródigo Se fue De la casa De su padre Él solo Andaba Pensando En Disfrutar Para él En vivir Para él En gozar Para él No estaba Pensando De manera Adecuada Porque No pensar De manera Adecuada Es desearle La muerte A alguien Antes de tiempo Ah ¿Por qué Dice esto Pastor? Porque el Hijo Pródigo Le dice Padre Dame La parte De mi herencia Porque me voy Y las herencias Se dan Hermanos Cuando Pues Ya Estoy usando Muy palabras Muy coloquiales Hoy Cuando ya Se cuelgan Los tenis ¿No? Ya cuando ya Se mueren Las personas Para eso Se dan Un testamento El que va a heredar Y dice Julano de tal Se queda con esto Cuenta en la ilustración Que Se murió Una persona Y que deja ahí Antes estaba haciendo Su Su testamento Y le dice A mi hijo mayor Le dejo las diez casas Del prado Y empieza A hacer su testamento Como este Fosquejo Que tengo aquí Pues a mi hijo Menor Le dejo las cinco casas Del carrizal Era hondureño este Pues a A mi A mi hija Le dejo las casas De allá del parque Que eran como Unas diez casas También Y estaba haciendo El testamento Y el que estaba Redactando el testamento Dice Wow Este hombre Ha de ser millonario Que Tremendas posesiones Tenía Y ya pues Antes de morirse Le da por La curiosidad Dicen que mató Al gato ¿Verdad? Y le da Al que estaba Redactando el testamento Oiga señor Usted tenía Muchas posesiones ¿Verdad? No Es que yo soy Repartidor de leche Y a cada hijo Le estoy dando Lo que vaya a hacer En su trabajo No me entendieron ¿Verdad? Lo que le quiero decir Que las herencias Se dan cuando la gente Muere No en esto El hijo pródigo Estaba pensando Nada más En el mismo Cuando le dice Ey Dame la parte De meriencia Porque ya mejor Ya no quiero En pocas palabras Viejo ya quiero Que te Ya quiero que te mueras Literalmente Mató Eso es lo que pasa Cuando no hay Un pensamiento Cuerdo De las cosas Que nosotros decimos Y este muchacho Se fue Dice la Biblia Que malgastó Su dinero Perdidamente Y luego Él Empieza A reflexionar Empieza A recapacitar Le habla Un poco De Nabucodonosor Le habla Un poco Cuando empieza Él A recapacitar Y decir Conviene El hijo pródigo Dice la Biblia Lucas Dice Dice Lucas Que el hijo pródigo Volvió En sí Y volver En sí En nuestro lenguaje Castellano Es Recapacitar Recapacitó El hijo pródigo Su razón Empezó Nuevamente A venir ¿Por qué digo esto? Porque él dice Empieza a recapacitar Empieza a pensar Empieza a reflexionar Y dice Wow Yo ¿Dónde estoy? Si aún Los jornaleros De mi viejo De mi padre Están Están en mejor Están en mejor Condición Que mí Oh ya sé Que le voy a decir A mi papá Le voy a decir Padre No soy digno De ser llamado Tu hijo Por lo menos Hazme uno De tus jornaleros Y dice Y dice la Biblia Que el hijo Pródigo Volvió En sí Y a este Mundo Que quiere Escuchar Cosas Elocuentes Y bonitas Lo que necesitan Es volver En sí Y entender Que es lo que Dios quiere Para cada hombre Y para cada mujer Y una vez Sintonizado Al plan De Dios Las cosas Van a empezar A cambiar Este hombre Volvió En sí También Estaba loco Él no estaba Acuerdo Porque solo Estaba pensando En él Y cuando el hombre Solamente Piensa en él Hay problemas Cuando el hombre Solamente Piensa en Yo quiero Ser feliz Yo quiero Yo quiero Es que yo No soy feliz Es que a mí No me quieren Es que a mí No me Y empieza El hombre A pensar Solo en él Necesita Recapacitar Y ver que hay gente A su alrededor Que también Necesita ser feliz Aún con la compañía De él Este hombre Volvió en sí En el versículo 24 Son las mismas palabras Solo aquí Aquí es en hebreo Y en el hijo Pródigo Es en griego Pero es la misma Expresión De volver en sí Sí Se ubicó En el versículo 24 Y cuando El hombre Deja a un lado La altivez De espíritu Y la vana gloria Y reconoce Que es por medio De Dios Y por Dios Que acontecen Las cosas Que acontecen Vamos a llegar A la conclusión Vamos a recapacitar Y vamos a decir Lo mismo Que dice El rey Nabucodonosor El rey Que se lo habían Convertido Después de creerse El más grande Quizá el más guapo El más El más elocuente El que había construido Todo Después de eso Dios le dice Sabes que Te voy a sacar Un rato Del palacio Y te voy a llevar Por siete años Allá en el monte Por medio Del sueño Que Daniel Le revela Este hombre Le dice El sueño Es que tú Vas a ser Quitado De este reino Y te van A llevar allá Pero por qué Por qué vino Esa condición A la vida De este rey A la vida De este hombre Simple y sencillamente Porque se había Endiosado Creía que Todo lo que había Lo que acontecía Era porque Él estaba ahí Y es Una equivocación Debemos nosotros Tener cuidado Hasta de la manera De hablar De parte de Dios Porque nosotros Solamente somos Barros En las manos De Dios Y mire Ya para ir Concluyendo En el versículo 34 Más el fin Más al fin Del tiempo Yo Nabucodonosor Alcé Los ojos Al cielo ¿Qué pensó? ¿Qué recapacitó El hijo pródigo? Oh En la casa De mi padre Y en la parábola De Jesús El padre Dios Porque está hablando Del padre Que viene al encuentro Del hijo pródigo Dios está en el cielo Aunque teológicamente De repente Podría tener Un poco De situaciones Ahí un poco raras ¿Verdad? Porque Dios Está con todo Su poder En el cielo Pero está con Todo su poder Aquí ahorita mismo Porque Dios Es omnipresente Dios Donde quiere estar Así que cuando nosotros Decimos No es que Dios Hay que dejarlo tranquilo Ahí en el cielo No A Dios hay que dejarlo Que se pasee Por aquí Porque Dios Está aquí Está en el cielo Está donde quiere Que está Con todo su poder Y con toda su gloria Al fin de los tiempos Al fin del tiempo ¿De cuál tiempo? Lea los versículos Anteriores Después que este hombre Andaba como Como un animal Andaba como un animal Ahí en el monte Lo leemos Desde el versículo Treinta y dos Treinta y uno Aún estaba la palabra En la boca del reino Cuando vino una voz Del cielo A ti te dice Reina o conozor El reino Ha sido quitado De ti Y de entre los hombres Te arrojarán Y con las bestias Del campo Será tu habitación Y con todos los bueyes Te apacentarán Y siete tiempos Siete años Pasarán sobre ti Hasta que reconozcas Que el altísimo Tiene el dominio En el reino De los hombres Y lo da A quien él quiere En la misma hora Se cumplió la palabra Sobre el rey Sobre Nabucodonosor Y fue echado Entre los hombres Y comía hierba Como los bueyes Y su cuerpo Se mojaba Con el rocío Del cielo Hasta que su pelo Creció Como plumas De águila Y sus uñas Como la De las aves Este mismo Que en el capítulo Dos está Diciendo que Como él No hay dos Este mismo Dios Lo destierra Y lo manda allá A pastar Con las Con las bestias Del campo Pero miren Lo extraordinario De este hombre Por eso es que Es muy importante Hermanos Que nosotros Podamos entender Que Dios Es extremadamente Misericordioso Si escucharas Sois la voz De Dios Dice la Biblia No endurezcáis Vuestro corazón Si hoy Escuchas La voz De Dios No endurezcáis Vuestro corazón Este hombre Vio que Su condición De engreído De altivo De orgulloso Fue reducido A la nada Porque Delante de Dios Él es el único Soberano Y rey De todas las cosas Él permite Todas las cosas Por su perfecta Voluntad Más el fin De los tiempos Yo Nabucodonosor Nos está explicando Nabucodonosor Que no nos conviene Creernos La octava Maravilla Del mundo Porque hay Peligro Más el fin De los tiempos Yo Nabucodonosor Alcé mis ojos Al cielo Y mi razón Me fue De vuelta Cuando yo Estaba leyendo Esto Fíjese Yo lo había leído Lo he leído En reiteradas Ocasiones Y hasta hoy El Espíritu Santo Hizo un rema Una palabra Puntual En mi vida Porque lo habíamos Leído Varias ocasiones Y por eso Es que le digo Que cuando este rey Estaba hablando Estaba hablando Sin sentido Estaba hablando Por hablar Cuando alguien Viene y dice Mira yo miro esto Tengamos que Debemos de tener Cuidado Porque probablemente Esté hablando Por hablar Y eso es lo que Nosotros debemos Entender iglesia Que nosotros Debemos de Poder atención A lo que la La gente O a lo que se nos Está diciendo A lo que se nos Está predicando Más en el fin De los tiempos Yo Nabucodonosor Alcé mis ojos Al cielo Y mi razón Me fue devuelta Y una vez Que la razón Es devuelta Al hombre Y a la mujer Empieza a usar Su razón Para glorificar Aquel Que le dio Esa razón Ah No me entendieron ¿Verdad? Una vez que Al hombre Viene Y le es devuelta Su razón ¿Cuándo Le fue devuelta La razón Este hombre Cuando vio Al cielo No cuando Miraba Lo terrenal Porque al principio Él solo miraba Lo que él había construido Lo terrenal Pero una vez Que nosotros Miramos al cielo Y le decimos Cielo Padre Quiero que me ayude Dios empieza a manifestarse En nuestra mente A nuestra mente A nuestro corazón Y nosotros empezamos A hablar Como debemos de hablar Y como debemos de ser Me fue devuelta La razón La razón Me fue devuelta Y bendiga Y bendiga Al altísimo Y alabé Así dice Y alabé Y glorifiqué Al que vive Para siempre Una vez que el hijo Pródigo Empieza a volver En sí Empieza a decir Voy a ir Ande mi padre Porque A un jornalero Viven mejor que él Y este hombre Le fue devuelta La razón Miren hermanos A veces Es Bien difícil Y un poco complicado Poder Ponerse a platicar Por lo menos A mí Debo reconocerme Es difícil Cuando Tengo que estar Platicando Con alguien Que me exige Estar platicando Pero que está Bajo los efectos Del alcohol Para mí No es difícil Porque Pues no No A veces El alcohol Embota Los sentidos Cuando un hombre O una mujer Estaba Bajo los efectos Del alcohol De la cerveza De la cebada Los sentidos Están embotados Y por eso Es que si De alguna manera Usted en algún momento Ha estado cerca De alguien Que esté Bajo los efectos Del alcohol De repente Usted me va A dar la razón A decir Wow Con razón ¿Cómo hablan? Mire Yo he estado Con personas así Y ya después Me dicen Después de haberme contado Absolutamente Desde pequeñitos Y pues uno Pues tiene que estar ahí ¿No? Desde pequeñitos Me acuerdo Que mi papá Me dejó Y bueno Y empieza Luego la juventud Y ya después Terminan Pero usted Como es pastor Quiero que ore por mí Y pues yo Está bien Vamos a orar Pero permita Antes que ore Y me empiezan A golpear A contar lo mismo ¿Por qué estoy Diciendo esto? Porque La razón No está En ese momento Porque está abajo La mente Está bajo Efecto De otro De otro asunto De otra cosa Es por eso Que nosotros Debemos De tratar De entender Hermanos Porque en muchas ocasiones Lo que podría Ocasionar Es que Tienda a hacer A burlar Su equis No hermanos Tenemos que tratar De poder Ayudar Y entender Este aspecto Que cuando la gente Está envuelto Bajo los efectos De eso De repente Nosotros tenemos Que encauzarlos Y con la ayuda De Dios No decir No para qué Este no le pongo Mente Y siempre Me pongo A pensar Por eso Es que Las personas Que de alguna Manera Están bajo Los efectos De eso Se gozan Con cualquier Cosa Que escuchan Y mire Este Este día Cuando yo Llegué a mi casa Y me puse A estudiar A repasar Esto Digo No es que La iglesia Ha estado Borrecha No es que La iglesia Ha estado Ebria Pero Si nosotros Podemos Nos ponemos A decir Si A cualquier Cosa Es Es como Que estuviéramos Bajo El efecto De esa Situación Porque si no Estuviéramos Si la iglesia En términos Generales No estuviera No estuviera Sedada En cuanto Al conocimiento A cualquier Cosa Se pudiera En pie O al Terminar Hermano Explíqueme Esto Explíqueme Lo otro Porque eso Según la palabra De Dios No está bien Por eso es que Las personas Que empiezan A entrar En ese sistema Lo primero Que ponen Es No sé Si a usted Le ha pasado Yo he estado Créalo No he estado En ese ambiente Gracias San Señor Dios Me libró De esas cosas No he estado En esa situación Es por eso Que muchas Personas Que empiezan A entrar En ese ambiente Ponen Música Ponen Una música Que Wow Es increíble Escuchar eso Una mezcla De magia De mago Y de todo Fíjense De que ¿Por qué Estoy diciendo Eso hermano? Por escuchar Cualquier cosa Es peligroso Tenemos que Aprender a escuchar Y escuchar Con atención Porque si no Tenemos discernimiento Cual escribía El pastor Ronnie Podemos Correr el riesgo De estarle Diciendo Amén A cualquier cosa Y eso Es Peligroso Por eso es que Estas personas Que entran En ese ambiente Bajo ese sistema Escuchan cualquier cosa Y todo Les parece Que les ayuda A ellos Todo Todo lo que Están escuchando En el sentido De música Les parece Que está hablando De su vida En sí Porque no están Cuerdos Su razón No está Calibrada Su razón Está embotada A raíz Del efecto Del alcohol Y por eso Es que Escuchan Una música Que a saber Que será Pero a las personas Que están Bajo ese efecto Creen que están Hablando de ello Y que ese cantante Hizo la música Específicamente Para él ¿Por qué cree usted? Porque la razón No está No está En sus cabales Porque está Bajo los efectos Del alcohol Fíjense que Yo pasaba Por un lugar Hace poco Y aquí Ya me están Conociendo Algunas personas Fíjense ¡Ey! El pastor Venga Y pues Es bien difícil ¿Verdad? Porque Y de repente Yo siempre digo Wow Ojalá que Siempre me ando Cuidando yo Porque aquí Imagínese El pueblo es pequeño Y me miran Cerca de unas personas Que están bajo El efecto Del alcohol Y ya se descarga El pastor Y allá lo vi ¿Dónde? Allá lo vi Con unos borrachos Y tal vez Es que lo hablaron Pero bueno Las personas Son así Y llegué a ese lugar Y Y estoy platicando Con las personas Y Estaba una alabanza Digo No Una música Que tenían ahí Estaba escuchando A un A un salmista Y fíjense Mira es increíble Hermano Pero ¿Sabe Que decía eso? Estamos hablando De la razón ¿Verdad? Cuando nosotros Estamos cuerdos Usted me dice Algo Y yo lo analizo Lo capto Y le respondo Y si no escuché bien Le digo No ¿Qué me dijo? ¿Verdad? No No Usted No es como un marquillo Y yo le digo Sí No sé Es que me dice Dígame No lo escuché bien ¿Será que habla En códigos ¿O qué? Porque yo tengo Yo para contestar Honestamente Tengo que escuchar bien Si no Usted Yo lo voy a hacer Que me repita Dos, tres veces Porque para contestar Tiene que escuchar bien De hecho Eso es La obediencia Escucha Oh Israel Cuando escucha Usted tiene la capacidad De obedecer De captar La información Que se le está dando Pero cuando el hombre O la mujer Está bajo los efectos De esta cuestión Cualquier cosa Va Él va a dar Una aprobación Que lo va a hacer Sentir bien Y lo va a hacer Sentir gozoso Aunque Esa misma Canción Este hablando Mal de él O de ella Pero él Como estaba No está la razón En sí En él Va a creer Que es para él Y ya casi Estoy concluyendo Porque debemos De analizar Lo que escuchamos Y decía Esa No sé Es que era Es música O sea Pero eso Honestamente No tiene Nada de música Y decía Ya se está Se me olvidó Pero es que Decía La veo En un vaso O algo así Y yo decía ¿Será que son Magos? Ese tipo Que está cantando ¿Es mago? ¿O es genio? ¿Y hay algún Genio por aquí Que esté hablando Directamente con él Y se está gozando? ¿O a saber qué? Porque ¿Cómo es posible Que alguien diga Y cuando la veo En un vaso Siento que No sé Cómo dice eso Pero Digo yo Wow Y allí es donde Entiende Digo ¿Cuánto nos hace Falta Conectar Nuestra razón Al Al eterno Y al soberano Y una vez Y una vez que Nuestra razón Está conectada Al eterno Y al soberano Vamos a usar La razón Vamos a usar Nuestra boca Para hablar Dice Señores señores Cuando la razón Es de vuelta Es de vuelta Al hombre Y a la mujer Hermano Vamos a pensar Como Dios Quiere que Pensemos Y actuemos Por eso es que Cuando nosotros Venimos a Cristo Y la gente Nos conoció Bajo un sistema De vida Antes Y ahora Estamos en Cristo Y nuestra razón Ha sido de vuelta La gente se asombra Porque estamos Usando Estamos siendo Para lo que Nosotros Fuimos Creados Para la Alabanza De su Nombre Y por eso Es que De repente Cuando una Persona Cambia De ese Ambiente Y de repente Dios le permite Cruzar Por ese Mismo lugar Y de repente Escuchar Ese tipo De cosas Lo primero Que viene a la mente Y dice Esa persona Ese hombre Esa mujer Y ¿Dónde Estaba Yo antes? ¿Dónde Estaba Metido Yo antes? ¿Por qué cree eso? Porque cuando La razón Viene Al ser humano En pocas Palabras Cuando venimos A Cristo Y le entregamos Nuestro corazón Y le decimos Señor Haz de mí Lo que tú quieres hacer Empezamos A cumplir El diseño Por cual Permítame La redundancia Por cual Hemos sido Diseñados Pero no es para que Andemos por la vida Creyéndonos Más que otros No Para que tengamos Sencillez Y humildad Y pueda haber Comprensión Cuando nos toque Platicar Con personas Que todavía No le han entregado Su vida a Cristo Sino para que Los mandemos Al infierno Sino que Para que nosotros Les demos Testimonio Que quizás Nuestra mente O nuestra razón Andaba más atrofiada Pero venimos A Cristo Y Él pudo Pudo poner Cada pie En su lugar Y por eso Es que ahora Glorificamos Y exaltamos Y exaltamos El nombre Del Señor Fuimos creados Para la avanza De su nombre Hermanos Fuimos creados Para la avanza De su nombre Y cuando venimos A Cristo Él empieza a poner Cada cosa En su lugar Y por eso Es que nosotros Adoramos Y glorificamos A Dios Y por eso Es que nosotros Nos dicen Los aleluya Que siempre Le vaya Como le vaya Y siempre Andan contentos Pero es que nuestra razón Está en el lugar Donde tiene que estar Si usted quiere Declarar Usted puede hacerlo Es un hijo Una hija de Dios Si Usted puede declarar Declare Lo que Dios Hace en su vida Diario Declare Lo que Dios Hace en sus hijos Declare Lo que Dios Hace en su esposa En su esposo Declare Lo que Dios Hace en su familia Declare Lo que Dios Ha hecho en su vida Y diga Si yo antes Era esto Y ahora soy eso Declaro Doy testimonio Que Dios Es real Y que tiene poder Para devolver La razón Donde tiene que estar Y ahora No necesito De nada externo Para ser feliz Lo único que necesito Es tener al Señor En mi corazón Y vivir para ahí Póngase de pie Iglesia En esta noche Vamos a hacer Una oración No necesito No necesito Oh, aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré